No vamos a entrar a lo que pasó hoy, porque para mí que ya todo esto estaba más corto. Mi pena es, se pierde el registro en el Congreso. Eso no se puede. De hecho, nosotros hemos demandado al presidente del Congreso, y lo vamos a hacer por escrito, de que haya una investigación y un dictamen técnico de qué fue lo que sucedió con el sistema. Pero, pero, ¿por qué no puede pasar así? ¿El Congreso? Déjame terminar. De hecho, muchas de las bancadas, muchas de las bancadas, muchas de las bancadas se quedaron con el cuyo, yo lo vi, sus pantallas se blanquearon, se quedaron a la mitad del voto, el mismo diputado de la bancada patriota, Oliverio García, nuevamente, ilustra al presidente sobre el procedimiento de seguir, y le dice, señor presidente, de conformidad con la ley orgánica del legislativo, al haber fallado el sistema, la votación se tiene que hacer de viva voz. Así, puede tardar lo que usted quiera, pero hay una opción de ser presidente del Congreso, se queda callado, se espera, supuestamente, esperamos ahí muchísimo tiempo, en supuestamente, en tratar de restablecer el sistema, nunca regresó, se levanta la sesión, el presidente del Congreso, en muchas declaraciones en los medios, no hubo una, muchas declaraciones en medios, en los twitters de otras cadenas de medios importantes y reconocidos, reconoce que hubo un error técnico, lo que provocaría que hoy, al inicio de la sesión plenaria, se repitiera nuevamente la votación, eso es lo que correspondía, no fue así. Lo que sucedió hoy fue que, de una vez, entran a leer, al darle lectura al acta de la sesión anterior, a votación, hicieron caso omiso de la moción privilegiada, que estaba en medio de una votación ayer, violando todos los procedimientos internos del Congreso de la República. Pero como ellos querían sus palmaditas, y a nosotros realmente eso no nos importa, quién se lleva el crédito, ¿no? Lo importante es que se pasara la ley, meten ellos, la bancada patriota, con algunos otros ahí, diputados firmantes, una moción privilegiada, repitiendo lo que ya habíamos nosotros iniciado el día antes. Pero bueno, al final del día, ¿qué importa? Y se somete a votación. Pero imagínate, había menos de 105 diputados en el Congreso, en el Pleno, cuando se metió esa moción privilegiada. Después, ya cuando estaba antecito de la votación, pues entran tres o cuatro más, que ya se sabía que se iban a oponer, la bancada líder no se presenta, pero como bien lo dijo el representante del Movimiento Cívico Nacional, los 28 diputados de la bancada líder no hacían la diferencia realmente si hubiera habido voluntad política. Y yo traigo aquí el listado, que lo pueden bajar también de la página del Congreso de la República, de los diputados que estuvieron presentes y que votaron en contra de la iniciativa. Y también, otros nos llamó su remanera la atención, y no digo nombres porque no me gusta hablar mal de personas cuando no están enfrente, pero me llamó la atención verlos en el hemiciclo salirse a la hora de la votación y regresar después cuando se había cerrado la votación. De supuestas bancadas que habían comprometido con apoyar esta iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encuentro por Guatemala, como bancada, nosotros sí creíamos que debía aprobarse por... De urgencia nacional. Precisamente porque ya era un tema sumamente discutido, que hubo mucho tiempo para analizar, que había bastante... Al 100% el consenso es imposible, pero sí había un consenso mayoritario en las bancadas sobre el tema. Con la sociedad se socializó muchísimo el tema, había consenso. Y como sabíamos que esto realmente lo que querían era pasarlo en primer debate, cómo sucedió, y era nuestra gran preocupación, y que se vaya a dormir el sueño de los muertos. Pero hoy básicamente lo engavetaron. Porque ahorita viene la discusión de préstamos. Ahorita seguimos en sesión permanente, que probablemente van a convocar para la siguiente. Aquí tengo yo el orden del día. Aquí tengo el orden del día de la sesión permanente, que se alteró el orden del día para aprobar en primera lectura lo del tema de la prórroga al plazo de la Ley de Armas y Munición del Registro de Armas, que me parece bien. Lástima que en primera lectura, que debería haber sido por urgencia nacional. ¿Todos los préstamos vienen ahí? Sí, vienen todos los préstamos. Nosotros suponemos que al final del día se suspendió la sesión y se va a convocar una nueva, precisamente porque hay procesos de negociación en préstamos de más de 200 millones de dólares, que comprometen tremendamente al Estado de Guatemala, a todos los tribunales. Y nueve interpelaciones por ahí también. Aquí están, pueden leer ustedes, emociones y proposiciones. Aquí hay más de seis interpelaciones que están calendarizadas. Solo una para ver si estamos entendiendo correctamente. Pasó en primera lectura, que es lo mismo, que no pasó nada. Así es. Porque están en sesión permanente y hay que esperar a que termine la sesión permanente para que luego se convoque a una sesión extraordinaria. Extraordinaria, porque estamos en el periodo de recesos. Para la segunda lectura. Una sesión extraordinaria para la segunda lectura. Si se agenda. Y luego tendría que haber una... Si se agenda. Y luego tendría que haber una tercera sesión... Y ahí ya vienen las interpelaciones. Para que venga... No se pueda dar la tercera. Ya, porque básicamente lograron boicotearla. Y hasta ahorita lo que yo entiendo, según tu planteamiento, Luis Pedro, es que el presidente del Congreso, cuya recomendación para arreglar las cosas es chirquearlo, eso es lo que dice ahí, que hay que poner, yo qué sé, tal vez un altar a machimón o algo también, en el Congreso de la República. Porque esas fueron las declaraciones de Luis Pedro, necesitamos una chirqueada. Pero la pregunta que te quiero hacer es, si entendí correctamente, tú decís que el motivo por el cual no pasó ayer de urgencia nacional es de puro ego. Bueno, el presidente no quiso... Ego del presidente del Congreso... Bueno, yo diría falta de voluntad política... Yo te diría falta de voluntad política, porque obviamente querían presentar a ellos... El tablero se le compuso, ¿no? Pero pudo haberse llevado a cabo la votación de viva voz, y no quisieron. Y ahí estábamos los diputados esperando, porque realmente había cúrum en el Congreso, y hubiera sido posible. ¿Cuántos habían... No había voluntad... Mira, el número exacto habría que verlo... 130... Sí, cerca de 130 diputados. Pero Luis Pedro, no me termina en convencer solo lo del ego, porque sí entiendo que hay... Por eso te están diciendo, y soy muy claro, falta de voluntad política. No querían, no querían... No querían, no querían, porque no quieren ser fiscalizados, ni quieren correr el riesgo. 200 millones de dólares. Sí, pero... Volvamos a la ley... Pero la ley es el que es un movimiento ilícito. El punto es que no lo quieren, porque tienen la cola machucada, y tienen miedo que de verdad se llegue a aplicar la ley. Eso no te lo puedo responder yo, pero lo único que me queda es conjeturar y especular que esa es la única razón. No veo otra. Si hubiera algo de voluntad política, ayer nos hubiéramos podido quedar hasta las 12 de la noche, si era necesario, votando, que era precisamente lo que la banca de encuentro por Guatemala y otras también diputados queríamos que pasara. ¿A qué le temería un político corrupto en esta ley? Pues, obviamente, las piedras son severas. ¿Cuál es el punto más...? Las penas son severas. Las penas son severas. Para un político corrupto. Aquí hay penas de prisión severas para el tráfico de imprensas, para el enriquecimiento ilícito del funcionario o de sus parientes, para los contratistas del Estado, para todos los que manejan fondos públicos. En fin, obviamente, respetando debido al proceso, se respetan las garantías constitucionales por el debido proceso, pero sí hay una... Ahí se le daban muchísimo más dientes al aparato, en este caso al Ministerio Público, a la Contraloría de Cuentas, para poder investigar al funcionario público, al empleado público y su patrimonio. Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero el tiempo vuela y se nos terminó. Ha sido para nosotros un gusto. Vamos a segunda lectura, entonces. Sí, vamos a segunda lectura con Estuardo Zapeta en la siguiente... No, se nos acabó hoy a las 8.45, pero fue un gusto haber compartido con ustedes, compartir con Estuardo, por supuesto, y con Luis Pedro, que esperamos, pues, de nuevo, que estemos aquí para la segunda lectura. A ver en cuántos años. Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos a las 8.45 por Canal Antiguo. Unараqueña. Gracias, gente. Unараqueña. Paralela. Gracias por ver el video.